Oaxaca, el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Emilio Montero Pérez entregó este sábado las llaves de la ciudad a Dios para que reduzca la violencia en esa localidad, en este acto lleno de fe, entregó las llaves de la ciudad A Dios, ponemos en las manos de Dios nuestra seguridad Si Dios con nosotros tiene nuestra contra, dijo, el Edil, tras mostrar la llave ante una concurrencia reunida en explanada del centro escolar Juchitán Reclaman desplazados en Oaxaca Atención, del gobierno de AMLO desde el 16 de enero, el Edil emanado de Morena hizo una invitación al Pueblo cristiano, a Clamar a Dios, hago un llamado a reunirnos para pedir y orar por nuestro Dios por las situaciones tan críticas Que estamos viviendo en nuestro municipio, expuso, les hago la cordial invitación para que unidos autoridad y pueblo cristiano Para que, clamemos y veamos la respuesta de lo que Dios puede hacer si nos unimos a este propósito, añadió, Montero Pérez afirmó, que es su voluntad, como autoridad municipal, proclamar delante de todos que Jesucristo es Señor de Juchitán ¡Suscríbete al canal!